Tantos perdonazos que hay que darle al mago sería una más o menos de tres pisos. Ya, por lo menos se está pensando en una mansión, incluso sensor le tendrían que poner. La casa todavía, a ver, no es que exista la casa, ya, no exista ni el lugar fijo, sí se sabe, y Jorge Valdivia le habría ofrecido una casa en la playa con ubicación vista al mar, incluso se comentaba de una playa privada en la casa, ¿cierto? Y en un sector muy exclusivo. No existe la playa privada. No, pero con acceso directo a la playa. Usted que se maneja más en el sector ABC1. Ya. Y con un sector, con un acceso privado hacia la playa, una casa que estaría muy superior a los 100 millones de pesos. Y eso sería lo que costaría el perdón en este caso de Daniela Arangui, que en su oportunidad anterior ya fue un auto, ya fueron joyas, viajes, cuanta cosa que uno no sabe. Además, esta semana, ojo que ella misma reconoció en un programa de televisión, un programa de farándula, que cuando se enojaba con el mago, lo que hizo en una oportunidad fue reventarle la tarjeta de crédito comprando cosas. O sea, también por ahí hay un castigo monetario de parte de Daniela al mago. Mi papá que vende, parcela a la orilla del mar, 100 millones de pesos cuesta el terreno. O sea, imagínate lo que costaría la casa. Ahora, quiero que seamos bastante honestos. Siempre se habla de lo que el mago le ofrece a Daniela, pero nunca hablamos de lo que Daniela le ofrece al mago. Y finalmente le ofrece una imagen de familia que tiene que ser importante para su pega. Para mí me gustó esta imagen de Cristiana que apareció de iluminada hoy día, apareció doña Daniela. Apareció el antiguo, era un caso anterior. Ah, entonces, antes era Cristiana. No, pero sí. Dejó a Cristiana, porque ahora vuelve a citar, exactamente, la madre Daniela ha dicho muy claramente que ella va a perdonar. Ahora, ella dice que perdonar es divino, incluso dice que eso no son engaños, que... Pero sí hay que aclarar a la gente, ¿se acuerdan cuando la camioneta ya dijo? Sí, lo dijo. Miren lo que me trajo una camionetita. Me regalo para el diario de los enamorados. Que me ama. Y esa camioneta, en la misma que estaba en Dubái, estaba este muchacho, ¿no? Yo no sé de fútbol. Sí, Arabia Saudita. Bueno, y de ahí esa camioneta la trajeron, entonces no era que él le haya comprado una camioneta. Entonces, ella se circula... Pero Víctor, ¿cómo estaba con el plástico en los asientos? Porque tienen que protegerlo. Es para que los niños no comiten y todo. No, pero por el viaje de traerlo de Arabia Saudita a Chile. Entonces, ella hace parecer como que... Y también, yo creo que ahora, si cada vez que el mago le haga algo, está el negocio redondo. Ya, pero a ver... Más que es que le engaña, parezca un regalito. O sea, ese auto, esa camioneta que Daniela dijo que se le habían regalado para el Día de los Enamorados, ¿cierto? Y que mucho se comentó que era un perdonazo. ¿Tú dices que era la misma que utilizaban allá en Arabia Saudita? La misma que había que traerla de regreso. Entonces, cuando llega a Chile... No era un regalo especial. ¿Te acuerdas que ella dijo, y me la trajo desde el extranjero, no la compró acá en Chile? Es la misma que la traían de vuelta. ¿Por qué hace parecer de que era un regalo? Esa es la imagen, precisamente, cuando le da cuenta que era un regalo. Porque cuando estás herida, cuando estás herida, ella quiere hacerle aparecer a todo el mundo que, mire, aparte, no solamente me engañan, sino que también me compran lo que sea, porque muchas mujeres dicen, pucha, la envidia, mira, qué suerte que tiene hasta que le compran todo eso. Sin embargo, a mí me da pena, muchachos, porque no es bueno que cada vez que te engaña tu marido te traigan un regalito como que te venden. ¿Por qué no va a ser bueno si finalmente son regalos extremadamente costosos que te puede servir el día de mañana para tu futuro económico que siempre es incierto? Entonces, ¿para qué te casas? Es mejor decir, oye, hagamos un contrato, sale con quien quieras, pero cada vez que me humilles, me traes un regalito. Es que ahí la pregunta es, ¿es amor al mago o amor a los regalos del mago? Yo creo que a los regalos. Es que la mujer ahora ya no está en la casa instalada, las mujeres trabajan, hacen cosas, tienen su vida, son mujeres independientes. Nadie se casaría entonces. Entonces, es como, no sé qué te parece a ti, Mechita. No sé, yo creo que la Dani, de alguna manera, tiene el derecho de hacer y decir lo que quiera. Es decir, de alguna manera, si el mago la gorrea o no la gorrea, es problema de ellos dos, y ella siempre lo ha dicho. Entonces, yo creo que si él, en el fondo, la forma que tiene de entregarle regalos, qué sé yo, es una forma de perdonar para que ella perdone, bienvenido, cada uno tiene el derecho de hacerlo. Es que si el problema de ellos, me voy para casa entonces, porque ellos salen a las revistas, posando como familia, con los hijos, ella da entrevistas, que yo lo amo, mira, me regalonea. Entonces, todo ese cuento... Pero es que es un negocio para ellos, independiente de eso, es un negocio igual. Sí, pero tú no puedes decir, ah, son cosas de ellos dos y que no importa a nosotros. Pero es que hay relaciones, pero perdona, Víctor, hay relaciones que tienen código absolutamente distinto a lo que tú puedes tener en tus relaciones, Mechita, yo, cualquiera de nosotros. Y cuesta en un principio poder entenderla, pero si ellos dos son felices así, ¿qué más vas a hacer? No puedes hacer mucho. Ahora, lo curioso en esta situación es que si Daniela va a poder seguir perdonando a Jorge en estas reiteradas salidas con chiquillas que ya han estado con su hermano Claudio. Porque parece que Claudio y Jorge son hermanos tremendamente solidarios y que no le importa involucrarse con las mismas chiquillas. Lo invito a ver la siguiente, no te comentamos.